¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy nos acompaña Daniela, mi sobrina, y vamos a compartir la epifanía. Tenemos problemas con el Internet. Si en algún momento se le va y llega, está malo el Internet aquí en este día. Pero vamos a compartir el Evangelio. Hoy, la Palabra de Dios, tomada de Mateo capítulo 2, versículo 1, nos muestra lo que es la epifanía. Epifanía significa manifestación. Cristo había nacido, estaba escondido, estaba guardado, nadie sabía. Los pastores le dijeron, los pastores no hicieron bulla. Le dijeron a la gente humilde y sencilla, nadie se dio cuenta. Pero resulta que para que el mundo entero se diera cuenta que había nacido el Salvador, vinieron unos magos, tres reyes magos. Hoy, en el pesebre, usted tiene que acercar a los reyes magos al nacimiento del niño Jesús. Al pesebre tienen que acercarlos. Los reyes magos vienen caminando, hoy llegan. Hoy es la llegada de los reyes magos. Para que el mundo entero se enterara, supiera, los magos fueron donde Herodes y le dijeron, Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes se sobresaltó y difundió la noticia por todos lados y todo el imperio. Supo que había nacido el rey. Además, mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Cristo ya no estaba en el pesebre. Cristo estaba en una casa y lo vamos a ver en este día. ¿Qué es la epifanía? ¿Qué es lo que celebramos hoy? La manifestación del niño Jesús al mundo entero. Todos se enteraron que había nacido el Salvador. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará. Y se ensanchará cuando se vuelquen a ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromedarios procedentes de Madian y de Efah. Vendrán todos los de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará al desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Que se me han confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Hemos visto su estrella de oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes a los escribas del pueblo y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna menor entre las ciudades ilustres porque porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo vaya también a adorarlo. Después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incienso y mirra avertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestra mente y nuestro corazón digan todos después de mí ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz de tu luz de tu sabiduría de tu sabiduría para interpretar tu palabra para interpretar tu palabra no como palabra humana no como palabra humana sino como palabra de Dios sino como palabra de Dios que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes en nosotros los creyentes amén amén buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales yo soy el padre Marcos Galvi y estoy hoy con mi sobrina Daniela compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes Griselda García que el Señor le bendiga gracias por su granito de arena que el Señor le recompense bienvenidos a cada una de las personas quienes van llegando Irina Vera Bielma Marta López Elsa Martínez gracias por acompañarnos gracias por estar aquí hoy la iglesia recuerda lo que significa o lo que celebramos hoy es la manifestación o epifanía del Señor el evangelio de San Lucas capítulo versículo 2 versículo 7 nos muestra que Jesús había nacido se les había manifestado a los ángeles a los pastores a la gente humilde lo sabía Santa Isabel lo sabían pocas personas del nacimiento de Jesucristo Dios quería que lo supiera todo el mundo y para eso envía a los reyes magos fíjense el lugar del nacimiento de Jesucristo Lucas 2 7 y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre listo lo envolvió en pañales lo puso en el pesebre y nadie supo que había nacido el Salvador nadie supo que había nacido Jesucristo para que Jesucristo se manifestara al mundo entero para que Jesucristo llegara llegara a los oídos del rey y de toda Israel Mateo capítulo 2 versículo 2 nos muestra como los reyes magos llegan donde Herodes y le dicen donde está el rey que ha nacido Herodes se sobresaltó toda Jerusalén se enteró que había nacido Jesucristo el nacimiento de Jesucristo fue en silencio luego dos años un año dos años más adelante Jesús estaba pasando desapercibido llegan los reyes magos los reyes magos no nacieron al pesebre y ahorita lo vamos a escuchar en el evangelio como dice lo encontraron en la casa no estaba en el pesebre los pastores si fueron a prisa al pesebre y se encontraron lo que había sucedido los reyes magos no los reyes magos duraron un año o dos años para llegar donde Jesús cuando manda Herodes a matar a todos los niños resulta que quitan la vida de todos los niños menores de dos años menores de dos años sabiendo y ese era el tiempo que habían calculado Cristo había nacido nadie sabía estaba pasando desapercibido llegan los reyes magos donde el rey Herodes le dicen que nace un rey y el rey Herodes se encarga de regar el cuento se encarga de decirle a todo el imperio que había nacido un rey y que lo estaba buscando y después lo andaba buscando para matarlo eso es lo que significa Epifanía la manifestación de Jesucristo al mundo entero el que el mundo entero el que el imperio en ese momento conociera a Jesucristo miren como dice Mateo capítulo 2 versículo 2 preguntando llegaron los reyes magos y empezaron a preguntar donde está el rey de los judíos el único rey que había era el rey Herodes los reyes magos llegan haciendo algarabía llegan haciendo bulla llegan con su eran reyes venían con sus carrozas venían con sus carros venían de oriente venían con sus regalos y ahorita vamos a ver cuáles eran los regalos que le ofrecieron al niño llegaron con todo esa cantidad no sé cuántas personas traería cada rey y llegaron donde el rey le dijeron ¿dónde está el rey? encontraron con el rey le iban a preguntar al mismo rey que dónde estaba el rey para demostrar que por encima del reino terreno existe uno espiritual que es el reino de Dios ¿dónde está el rey? el rey de los judíos de los judíos recién nacido que acabó de nacer el niño Jesús acababa de nacer acababa de venir al mundo cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesucristo salieron andando de su lugar y fíjense que el viaje no era un día dos días le demoró entre un año y dos años hasta encontrar al rey a Jesucristo ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Jesucristo estaba nacido estaba en secreto nadie lo sabía nadie se lo imaginaba los únicos que sabían eran José María los pastores Isabel pocas personas sabían del nacimiento de Jesucristo cuando llegan los reyes magos y dicen que nació el rey con aquel entusiasmo con aquella alegría escuchen porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorar venimos desde oriente buscando al niño recién nacido miren lo que viene Herodes y toda Jerusalén regó la noticia ¿por dónde? por toda Jerusalén por toda Jerusalén por todos lados eso es lo que significa Epifanía la manifestación el que Jesús fue conocido y el primero en difundir a Jesucristo fue el rey Herodes sin saberlo y sin querer el rey Herodes cuando Jesucristo nació no se enteró no lo sabía cuando llegaron los reyes magos y le dijeron que había nacido un niñito que era rey se sobresaltó y por todos lados regó la noticia que había nacido el Salvador el Mesías venimos a adorarlo él se sobresaltó y ese sobresalto hizo que todo el imperio y que todos los lugares de Jerusalén se enteraran que había nacido el Salvador oigan quedaron muy alborotados al oír esto todos quedaron por supuesto el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías lo habían anunciado los profetas lo habían anunciado todos que iban a ser el Salvador llegan los reyes magos y le dicen al rey que había nacido ese Mesías ese Salvador y el rey no se había enterado se sobresaltó y toda Jerusalén toda Israel se sobresaltó con él y ahorita van a ver lo que sucedió por aquí saludamos a estos hermanos Manuel Guadalupe García gracias por su granito de arena que el señor le recompense Roberto Antonio Vargas Báez que el señor le recompense gracias por su granito de arena Sir García gracias por su granito de arena que el señor le recompense Joel Morales que el señor le bendiga gracias por su granito de arena Dios le bendiga oigan miren el rey se sobresaltó y ese sobresalto hizo que todos se enteraran que todos se dieron cuenta que había nacido el Salvador vimos su estrella oigan reunió de inmediato el rey el rey Herodes agarró llamó a los a las personas que sabían donde iban a nacer ya les voy a decir quienes eran reúne de inmediato a las personas que sabían de Biblia a las personas que sabían de profecía a las personas que sabían de lo que iba a suceder utilizó y abre un paréntesis esto siempre se hace los gobiernos utilizan la iglesia cuando tiene una finalidad cuando tiene un objetivo el objetivo del rey era utilizar a la vida espiritual a los sacerdotes a los escribas para que le dijeran donde estaba Cristo pero no porque tenía un corazón arrepentido quería encontrarse con Cristo quería precisar el lugar del nacimiento para darle muerte al niño Jesús y eso sigue sucediendo usted ve los políticos en misa dándose golpe de pecho y después atacando y destruyendo al niño Jesús es decir a la iglesia queriéndola acabar cierro el paréntesis pero es necesario que ustedes sepan que no solamente en la biblia sino también en la vida real se utiliza la iglesia para hacerse del poder y después rechazan a la iglesia y atacan a la iglesia Odilia Cadepons Dios le bendiga gracias por su granito de arena que el Señor le recompense escuchen reunió de inmediato a los sumos sacerdotes reunió a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley a los que sabían de la ley y la enseñaban al pueblo los que orientaban y conocían la ley de memoria y la pasaban al pueblo y les hizo precisar donde tenía que nacer vamos a precisar nació el rey yo no sabía dijo el rey Herodes yo me desayuno que nació el rey yo no sabía a ver sumos sacerdotes y ustedes escriban aquí con los reyes magos vamos a precisar busquen los libros busquen los pergaminos vamos a ver que dicen los profetas Rosa Carballo González que el Señor le bendiga gracias por su granito de arena el Señor le recompense a ver precisemos donde debía nacer el rey escuchen en Belén de Judá entonces ellos determinaron que según las profecías y que según las escrituras el rey de los judíos debía nacer en Belén de Judá un pueblito pequeño que significa Belén casa del pan un pueblito humilde un pueblito chiquito no era un pueblo de reyes en Belén de Judá pues así lo escribió el profeta porque el profeta había escrito que y tú Belén tierra de Judá no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá ¿por qué? porque de ti saldrá un jefe el que apacentará a mi pueblo Israel entonces de Belén de Judá iba a salir un jefe iba a salir un rey que iba a apacentarlos a todos precisaron el lugar precisaron el sitio los reyes los reyes magos no sabían se enteraron cuál era el lugar marcaron el GPS y ahí iban a arrancar pero escuchen entonces Herodes llamó en privado a los magos Herodes era el rey era el poder político era el que mandaba en ese momento llama en privado a los reyes ese fue el que hizo nacido el rey de los judíos llamó en privado a los magos y le dijo ¿qué le dijo? y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella vamos a precisar ¿cuándo fue la fecha en que la estrella se les apareció? miren y más adelante ahorita lo vamos a ver dice Herodes como no llegaron los reyes magos que mueran todos los niños que tengan menos de dos años los reyes magos no vieron la estrella salieron y el niño Jesús cuando llegan los reyes magos no tenía un recién nacido la Virgen María el niño Jesús tenía un año o dos años de haber nacido le precisaron el lugar le precisaron la fecha y el resultado dio menos de dos años por eso cuando Herodes manda a matar a los niños manda a matar a los niños menores de dos años y esto es algo importante porque resulta que la mujer judía como la Virgen María era una mujer que daba a luz todos los años y es un dato muy importante para aquellos que dicen María tuvo más hijos las mujeres judías daban a luz todos los años hasta que ya no pudieran se secaran se marchitaran o ya quedaran estériles o infértiles y resulta que cuando los reyes magos llegan donde estaba Jesús Jesús tenía alrededor de dos años y dice la Biblia encontraron a María al niño y a José y adoraron al niño no encontraron a más niños encontraron pura María y al niño no encontraron los hermanos cuando Jesús tenía dos años no habían otros niños la Virgen María no había dado a luz otros niños y es un dato importante porque los protestantes dicen que María tuvo más hijos pero resulta que cuando los reyes magos llegan primero no llegan al pesebre sino que llegan a una casa lo que significa que no estaba recién nacido segundo Herodes manda matar a los niños menores de dos años lo que significa que el niño Jesús ya estaba grande no estaba chiquitico de brazos pequeñitos ya hasta caminaba a lo mejor tenía dos años y tercero cuando llegan no encuentran a los otros hermanos de Jesucristo de los que los protestantes hablan fíjense precisaron el lugar del nacimiento la fecha en que se les apareció la estrella oigan después los envió a Belén y les dijo ¿qué les dijo? vayan 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 y averigüen bien todo lo que se les refiere a ese niño vayan 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 donde tengan que ir pero eso sí averigüen bien todo lo referente a ese niño bienvenidos a mi reino ustedes son bienvenidos vienen de oriente vienen con un fin vayan el rey Herodes no podía ir y asesinar al niño delante de los otros reyes porque le declaraban la guerra iba a pelear iban a venir de oriente a defender lo que ellos estaban buscando el rey Herodes no podía enfrentarlos o volverse malo no podía volverse bruto en ese momento y acabar con el niño y le digo vayan encárguense de buscar el lugar la casa donde está el niño ya sabemos que tiene dos años menos de dos años búsquenlo donde lo encuentren eso sí cuando lo encuentren vienen y me dicen a mí porque yo también quiero darle un regalito al niño yo también quiero adorar al niño carlos escalante dios le bendiga gracias por su granito de arena que el señor le recompense muchísimas gracias bienvenido a los que no son católicos se les sale se les sale la clase groseros y empiezan a insultar ahí se demuestra quiénes son ustedes siga por favor oigan y apenas lo encuentren avísenme vienen y me dicen a mí porque yo también iré a rendirle homenaje porque yo también le voy a rendir homenaje yo le voy a dar su regalito al niño escuchen después de esta entrevista con el rey después de haber hablado con el rey después de que lo dejó ingresar al reino porque no crean que que iban a ingresar al reino de cualquier manera tenían que entrevistarse con el rey eran personas importantes la gente dirá pero por qué los reyes magos no llegaron donde estaba el niño Jesús directamente por qué tenían que ir a hablar bueno hoy día existen lo que se llaman puertos y aduanas cuando usted llega a un país lo reciben en las aduanas le piden las células le piden los papeles la migra le piden qué es lo que usted va a hacer a ese lugar venían de oriente llegaron a donde estaba el reino del rey herón se entrevistaron pasaron la revista de dónde viene quiénes son qué van a hacer aquí pasaron la guardia el rey le dijo vayan sigan adelante bienvenidos a mi país vayan y encuentren al niño y cuando lo encuentren me dicen a mí que yo también les voy a adorar oigan los magos se pusieron en camino y fíjense la estrella la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño a ver dice vamos a relacionar esto con lo que acabamos de leer Lucas sin perderlo Lucas capítulo 2 versículo 7 vamos a ver si fue el mismo lugar donde nació Jesús el lugar donde los reyes magos se encontraron con Jesús dice Lucas capítulo 2 versículo 7 escuchen y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre cuando el niño Jesús nació lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre ahora donde vamos cuando los reyes magos se encuentran con Jesucristo vamos a ver si estaba en el pesebre en pañales o en que lugar estaba siga que alegría más grande habían visto otra vez la estrella al llegar a la casa donde a la casa dice Lucas 2 7 Jesús nació lo pusieron en un pesebre el pesebre no era una casa el pesebre era el establo de la casa el pueblo tenía su casa donde dormía y fuera de la casa tenía los establos para los animales y en ese pesebre nació Jesús los reyes magos cuando llegan el niño Jesús ya estaba en una casa en un hogar ya tenía techo ya no estaba en pañales por eso el lugar de precisión el lugar y la fecha donde nació Jesús el rey Herodes saca cuenta y manda matar a los niños menores de dos años porque era aproximadamente la edad que tenía el niño Jesús la edad que tenía el recién nacido más o menos dos años Herodes manda a los reyes magos los reyes magos llegan se encuentran con el niño y ni siquiera lo encuentran en el pesebre el niño Jesús ya estaba grande entonces cuando llegan a la casa ya estaba José María el niño según los protestantes habían otros hijos habían otros niños vamos a ver lo que los reyes magos se encuentran llegan a la casa y el evangelista escribe quienes estaban en la casa en este momento no pueden decirlo protestante es que los otros niños se los había llevado José porque eran menores que Jesucristo menores de dos años Cristo era el mayor y si hubiera otro niño debería tener un año y debía estar en los brazos de su mamá vamos a ver cuántos niños se encontraron saludos a Damari Acoste Dios le bendiga a Damari Rosa Ramírez Dios le recompense gracias por su granito de arena que el señor le bendiga oigan quienes estaban al llegar a la casa que alegría más grande habían visto otra vez la estrella al entrar a la casa al entrar a la casa vieron vieron quienes estaban a ver despacio vieron al niño estaba el niño no estaban los niños había uno solo había un solo niño y donde estaban el otro hijo de María la mujer judía daba a luz cada año cuando Jesucristo se fue a Egipto y después les explico eso y regresa de Egipto se encuentra al niño toma al niño y a su madre y huye vete porque ya murió el que lo quería matar cuando el niño Jesús se pierde en el templo solamente se regresa María y José no habían más niños esto es un dato importante porque según los protestantes María tuvo más hijos pero según la Biblia eso es mentira raspado los protestantes pónganle cero no hay más hijos de María hermano de Jesús si hay pero dijo de María no lo hay oigan encontraron al niño al entrar a la casa vieron al niño quien más con María estaba María no había más solamente el niño y María y su madre que era la mamá se arrodillaron escucha esta partecita y abro otro paréntesis porque este evangelio es muy rico en detalles y a ustedes les estoy detallando todo para que vayamos aprendiendo qué significa manifestación o epifanía que es cuando el rey Herodes le grita al imperio porque los reyes magos llegaron y mostraron en todos lados que había nacido el salvador la manifestación de Jesucristo el que el pueblo conoció que nació el salvador pero también esto mire cuando el niño Jesús es encontrado por los reyes magos los reyes magos van a adorarlo a adorarlo y así lo va a escuchar usted y el niño Jesús que va a ser adorado cuando los reyes magos lo encuentran el niño tiene alrededor de un año dos años ya estaba grande y resulta que cuando llegan a la casa a hacer la adoración al niño dice la Biblia que había una mujer la Santísima Virgen María y cuando los reyes magos se van a postrar y van a adorar al niño no le dicen Epo María haga el favor y quítese Epo María haga el favor y apártese vamos a adorar a Cristo usted no es ninguna diosa usted no es ninguna salvadora usted no es ninguna señora usted es una mujer cualquiera quítese de ahí María colóquenos al niño al frente que nosotros lo vamos a adorar cuando los reyes magos van a adorar al niño lo adoran delante de la presencia de su madre lo adoran delante de la presencia de la Santísima Virgen María y eso no está mal porque nosotros en la iglesia tenemos a la Virgen María y adoramos al niño Jesús tráiganme esa imagencita de la Virgen del Carmo y usted va a ver que muchas imágenes de la Virgen tienen las imágenes de la Virgen muchas tienen al niño Jesús y tienen a la Virgen María no sé si está notado pero esta es la imagen de la Virgen del Carmo y la imagen de la Virgen del Carmo tiene al niño Jesús pequeño miren más o menos uno o dos años y a la Santísima Virgen María ¿por qué lo tienen así pequeño en brazos chiquito? porque cuando los reyes magos fueron a adorar al niño la Virgen María lo tenía en los brazos y lo adoraron y no se pusieron bravos y no le dijeron María quítete María vete para allá que es lo que hacen los protestantes adoran a Cristo adoran a Dios pero quitan a la mamá rechazan a la mamá y eso no lo enseña la Biblia las primeras personas que se postran y adoran al niño no les perturba no les estorba no les quita el lugar a la Virgen María la Virgen María no estorba para adorar a Jesús la Virgen María no es una tranca no es un obstáculo para adorar a Jesús no es daño la Virgen María puede estar presente cuando se adora al niño y punto los reyes magos oigan escuchen se arrodillaron se arrodillaron delante del niño delante de María léalo un poquito más atrás que alegría más grande habían visto otra vez la estrella al entrar a la casa cuando entraron a la casa miren a quienes encontraron vieron al niño con María estaba el niño con María y por eso usted verá que muchas imágenes la Virgen María tiene al niño y a la Virgen María en los brazos porque es lo que resalta la palabra Dios que versículo es Mateo capítulo 2 versículo 10 versículo 10 vieron al niño con María y que hicieron María quítete María vete para allá María escóndete María déjenos al niño aquí con María su madre se arrodillaron delante de los dos de María y del niño se arrodillaron y le adoraron y adoraron al niño en español la Santísima Virgen María no es un obstáculo para que ustedes y yo adoremos a Dios la Santísima Virgen María no es un obstáculo para que ustedes y yo le demos la gloria a Dios por eso en la Iglesia Católica tenemos a la Virgen María en las imágenes a un lado y al otro lado el Santísimo y no hay ningún problema porque María no le roba la gloria a Dios porque María no le quita la gloria a Dios adoraron al niño escuchen abrieron después sus cofres a ver parte de la adoración era que los reyes magos traían unos cofres y cada rey mago en su cofre traía algo y quien se quedó con el oro con el incienso y con la mirra el niño Jesús con dos años el niño Jesús la Santísima Virgen María recibió los regalos que le estaban dando a su hijo aunque le duela a los protestantes es la que recibe lo que le dan al niño y no hay ningún problema para los protestantes sí pero para el niño no abriendo sus cofres abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos los regalos ¿cuáles eran los regalos? escuchen oro primero oro el primer regalo que le dan al niño era oro ¿por qué? porque los reyes magos de Mateo capítulo 2 versículo 2 le dijeron al rey ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? el oro se lo ofrecieron para demostrar y enseñar que Cristo era el rey por eso Mateo capítulo 25 versículo 31 cuando Jesucristo se muestre en su gloria rodeado de sus ángeles allá en su trono se sentará por eso Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 el niño fue llevado al trono de Dios para demostrar que era un rey el oro que era la señal del rey ¿qué más le ofrecieron? incienso el incienso ¿y a quién se le ofrecía el incienso? a Dios ¿por qué se le ofrece incienso a Jesucristo? para demostrar que Jesucristo era Dios 100% Dios que había nacido por eso Mateo capítulo 1 versículo 23 dice dará a luz al Emmanuel que significa Dios con nosotros dará a luz al Emmanuel el Dios con nosotros y los reyes magos le ofrecieron el incienso que era es lo que se quema en la misa cuando usted va a la misa y se coloca en el turífero y empieza a echar y ustedes han visto que en la iglesia en el altar sale el humo ese incienso es dirigido a Dios y la adoración en el altar a Dios y en el momento de la consagración se arrodillan y cuando se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo hay un monaguillo o un sacristano o un seminarista que echa el incienso para demostrar que es Dios oigan que más y mirra y lo otro que se le ofrece al niño es la mirra para demostrar que también es 100% hombre es decir que va a morir y que era la mirra era una especie de embalsamiento que se le echaban a los muertos la mirra tiene buen olor y cuando alguien moría se le colocaba la mirra para que la gente pudiera acercarse y no le afectara tanto el olor el oro rey el incienso Dios y la mirra significa que es hombre y que va a morir los regalos que le ofrecen son oro incienso y mirra por eso el día de hoy después del evangelio si usted tiene el pesebre quiero invitarlo a que vaya donde el pesebre y los reyes magos que todavía están lejos los traiga y los coloque al frente del niño Jesús al frente del lugar donde nació porque hoy recordamos que esos reyes magos ustedes ven que en el nacimiento se coloca al niño a José a la mula al buey y los reyes magos lejos pero hoy hay que traerlos y colocarlos cerca es decir llegaron los reyes magos hoy se acostumbra algunos padres le acostumbran a darle algún regalito a los niños también algunos padres el 6 de reyes le dan algún obsequio a los niños también porque al niño Jesús el día de hoy le trajeron regalos le trajeron incienso que usted le dé un regalito a su hijo aunque sea un caramelo o un par de calcetines o de media eso no está mal puede hacerlo también eso lo invito para que usted en su casa pueda traer los reyes magos y colocarlo al frente siga adelante escuchen luego luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes en luego se les avisó en sueños que no volvieran dice el padre David por aquí en mi parroquia vamos a entregarle regalo a los niños bueno allá en el corazón de Jesús entregarle regalo a los niños muy bien padre David luego se les dijo en sueños que no volvieran donde Herodes escuchen así que regresaron a su país se fueron de ahí a su país porque Belén estaba fuera de la ciudad llegaron a Jerusalén hablaron con el rey salieron de la ciudad y buscaron salieron en Belén bueno cuando vayamos a Tierra Santa les voy a mostrar Jerusalén está rodeada de una muralla y fuera de esa muralla está Belén que era el lugar de los pastores cuando los reyes magos van se les hace fácil irse de ahí porque está fuera de la ciudad y nadie se iba a enterar o no se iban a dar cuenta luego enterados por sueño que no regresan a Neroes se fueron a su país por otro camino escuchen así que regresaron a su país por otro camino miren lo que viene después de marchar los magos el ángel del señor se le apareció en sueños a José y le dijo José levántate toma al niño y a su madre escuchen escuchen el niño Jesús tenía dos años y ahorita lo vamos a escuchar si la virgen María tuvo más hijos el ángel se le aparece y le dice José toma a los niños porque ya eran dos ya tenía dos años y a su madre pero resulta que a la edad de dos años Jesucristo no tenía ningún hermanito yo no sé dónde sacan los protestantes para decir que María tuvo más hijos eso es antivíblico palabra de Satanás he avisado por el ángel en sueño ¿qué le dijo a José? levántate levántate toma al niño miren toma al niño uno solo no toma a los niños toma al niño y a su madre no había más ¿dónde estaban los otros hermanitos? ¿dónde estaba la familia de Jesús? ¿dónde estaban los otros hijos de María? mentira en la mente de los protestantes y en los chin que le metieron toma al niño y a su madre y huye a Egipto y vaya para Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo porque Herodes va a buscar al niño para matarlo toma al niño y a su madre porque Herodes lo va a matar y agarró José los macundales agarró a la Virgen María agarró al niño y se fue para cuidarlo oigan José se levantó aquella misma noche de inmediato tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto se fue a Egipto permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta llamé de Egipto a mi hijo Herodes se enojó ajá la otra parte José agarró hizo caso se fue a Egipto Lupe Linares Dios lo bendiga gracias Lupe gracias por su granito de arena que el Señor le recompense miren la edad que tenía el niño porque lo importante dice María tuvo más hijos miren la edad que tenía escuchen Herodes se enojó muchísimo se puso bravo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado que los magos no volvieron dijeron si volvemos y no llegaron se puso bravo y que hizo y fijándose en la fecha se fijó en la fecha lo que habían dicho los sacerdotes los que enseñaban la ley lo que le habían dicho los reyes magos sumó restó multiplicó dividió que ellos le habían dicho ordenó matar a todos los ¿cuántos años tenía más o menos el niño Jesús? a todos los niños menores de dos años Jesucristo tenía menos de dos años no estaba recién nacido porque lo fueron a encontrar en un pesebre no estaba chiquitico en brazos y en pañales porque lo tenía la Virgen María Cristo tenía más o menos dos años y el Señor le dijo en sueños a José toma al niño y a la madre y vete no habían más niños no habían más hijos no habían más ¿de dónde los protestantes sacan que había más niños? de la chit de la cabeza de lo que le han metido del lavado del cerebro que le han hecho meten y dicen que María tuvo más hijos toma al niño de su madre ¿cuántos niños había? uno solo ¿cuántos años tenía? dos años si María tuvo más hijos la mujer judía no perdía tiempo cada año daba a luz un hijo no había más Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años es lo que nosotros recordamos los 28 de diciembre día de los santos inocentes hoy la iglesia celebra la epifanía la manifestación de Jesucristo el día de mañana vamos a leer el bautismo de Jesucristo y les voy a hablar un poquito acerca del bautismo si Dios quiere que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios les bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis con Daniela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos Dios Dios les bendiga